Mis amigos de Calentito, me encuentro aquí con el modelo guayaquileño, muy conocido por toda la farándula, Roger Robalino, quien tiene que darnos una información que nos va a dejar con el ojo así. ¿Cómo estás mi querido Roger? Muy bien, aquí llegando al evento y aquí saludándolos. Bueno, me entero ahora de que vas a dejar las pasarelas de Ecuador, aquí las pasarelas de Cielo Aníbal, donde te has hecho conocer por muchísimas veces, porque te vas a radicar a Puerto Rico. Bueno, sí, ya es un trámite que tiene un largo tiempo. Y bueno, ya parece que todo está saliendo como debió salir. Y bueno, la idea es esa, ya radicarme en Puerto Rico. Y bueno, ya pronto. Pero la ida a Puerto Rico, señores, es porque lo hace, aparte por trabajo, porque va a abrir campo para allá, lo hace por amor, porque parece que ahora sí ya las cosas con su pareja están espectaculares y hasta legalmente vas a ser llamado a Puerto Rico de manera legal, ¿verdad? Sí, sí. Este sí es el verdadero poder del amor. Sí, ya tenemos un largo tiempo de una relación a distancia, porque nos conocimos por redes sociales. Entonces, empezamos ya el trámite hace más de un año. Tomamos la decisión y bueno, ya todo está encaminado a eso. Y ya pronto estaré por allá en Puerto Rico tocando puertas para abrirme campo también en lo que es el mundo del modelaje allá. Pero no solamente es por redes sociales, porque yo te veo fotos junto con él. ¿Cómo se llama tu novio? Jeremy Otero. Yo te he visto fotos con él. Asumo que también no es una relación solamente a distancia, sino una relación física carnal. Claro, o sea, en comparación a lo que podría ser una relación habitual, tratamos de vernos lo más pronto posible. Nos vemos pasando un mes, visitamos países no solo en Ecuador, nos hemos visto en Colombia, en Perú. Entonces, tratamos de no perder el contacto físico, pero bueno, en contexto sí es una relación a distancia. Entonces, hemos trabajado para ya llevar una relación presencial y parece que ya todo va encaminado a eso. Bueno, también va encaminado a la boda. Imagino que te va a parecer un matrimonio con todas las leyes, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿En eso quieres? Claro, esa es la intención. A eso vamos. Pues me parece fantástico. Te quiero felicitar. ¿Por qué? Porque el amor siempre es bonito. Y vos, una pregunta. Resulta de que a ti te hemos visto siempre en tu Instagram, en tus redes sociales, pues se te ve bien, se te ve toqueado, torneado. Imagino que habrás tenido la propuesta de ser un OnlyFans. ¿Cómo así no lo has hecho? Nunca lo he contemplado, nunca se me ha pasado por la cabeza. La idea siempre he tenido como los comentarios de ¿para cuándo el OnlyFans? Porque bueno, cuando posteas tú cosas en traje de baño o donde se ve mucha piel, la gente siempre ya quiere ver un poco más, quiere ir más allá. O sea, pero no, no está en mis planes y hasta el momento, y creo que no lo haría. O sea, no podemos escupir para arriba, pero yo creo que no, no lo haría. En todo caso, pues tú simplemente modelas ropa, pero cuando es por modelaje puedes modelar un traje de baño y todo lo demás. Pero un OnlyFans donde muestra y haces cositas, pues eso no, eso no va para ti. No, no, nunca lo he pensado y hasta el momento tampoco me he hecho falta, entonces no. Bueno, y también no es menos cierto que alguna vez puedes haber sido llamado para la televisión, para algunas producciones, para algo. Y de entre todas estas cosas que ha pasado, ¿habrás recibido alguna propuesta indecente? Sí, siempre. Siempre en el mundo de televisión se va a ver este tipo de propuestas, pero como lo he mencionado antes, depende del talento, sobre qué quiere construir su carrera. Y al menos yo en lo personal nunca he aceptado ese tipo de propuestas. A quienes sí lo hayan hecho y han hecho carreras sobre eso, pues se respeta y bien por ellos, pero yo en lo personal no. O sea que casting horizontal, nada que ver. Y eso que por ahí me enteré que alguna vez alguien te propuso para un reality, el casting horizontal, o sea que pase por aquí, tú dijiste, sabe que muchas gracias, vaya nomás. Sí, no, no. Pero vaya, vaya. Sí, hasta en el tema de los concursos de belleza te proponen ya sabes qué para poder ganar, pero no. Bueno, entonces estaban algunos concursos de belleza, pero los que te han propuesto son los organizadores, los jueces, o qué sé yo, o el que está a cargo de eso, o todos te han propuesto este tipo de cosas, porque nunca falta. Bueno, no todos. Hay organizadores que son serios, respetables. No voy a mencionar nombres, pero sí, la propuesta más fuerte que tuve fue en Brasil, un concurso en el que fui hace creo que cinco años. Entonces, sí, por parte de la organización, que fue una pésima organización, pues... O sea, es que si tú quieres ganar, pues haga los toques. Sí. Pero vaya, vaya. ¿Y tú qué le dijiste? No, señoras, ahí nomás. Claro que no, que no quería yo obtener un título y no me iba a sentir yo satisfecho al posar una banda sabiendo cómo la proveniencia de eso. Entonces, no. En todo caso, pues me alegro que sea una persona digna, que sea muy este... que tengas tus principios y valores éticos bien claros y bien en firme, cosa que no muchos lo tienen, porque muchas veces los jóvenes como tú, que quieren ascender en la televisión o en concursos de belleza o una plataforma internacional, si es de entregar, pues dan y se dejan llevar por este tipo de cosas. Pero eso no es tu caso. No, sí, ya depende de la persona, siempre lo he dicho, pero bueno, siempre se respeta las decisiones del resto, lo que quieran hacer, está bien. Ok, Roger, te felicito ahora sí. Un saludo para toda la gente de Calentitos. Un saludo a toda la gente de Calentitos, un abrazo y nos vemos por ahí. Y reportó para ustedes Rey Vázquez 1.